Bienvenidos a mi habitación. Los voy a invitar exclusivamente para revelarles unos secretos para tener unas pestañas de impacto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy yo de Aniversa y Salón de Belleza. Yo hubiera deseado que alguien me contara estos secretos cuando yo empecé en el mundo del maquillaje. Me hubiera encantado que alguien hubiera hecho esto por mí. No te preocupes, ya estoy aquí yo para contártelos. A la fin vas a tener el poder de contárselos a tus amigas. Así que hoy te invito a maquillarte conmigo. Prepara tu maquillaje. No importa el maquillaje que tengas, no importa la magia. La magia. No importa la marca, agarra tu maquillaje. Prepárate muy bien, porque ya vamos a empezar. Acompáñame. Recuerda siempre poner bloqueador, tus cremas hidratantes y demás. Utilizo esta base. Es de esta marca NYX. Es como MAC. Lo mismo, pero más barra. Con ayuda de mi brochita, pongo solo un poco. Para maquillaje de todos los días, no utilizo corrector ni nada de eso. Solo es mi base. Algo normal, algo sencillo. Vas a estar en tu casa. Solo quieres verte linda para hacer videollamadas o para ti. Siéntete bonita. Atrévete a maquillarte aunque no salgas de tu casa. Entonces, empiezo y pongo... Y ya, lo que sobra de mi brochita, lo aplico en toda la cara. Lo aplicas con pequeños golpecitos. Voy a utilizar mi base de MAC, polvo compacto. Es muy bueno. Me gusta bastante, pero tiene una cobertura bastante potente. Entonces, yo lo que hago es que con la misma brocha que me pongo blush, agarro un poquito, sello mi base. Es todo. Y ya, lo que sobra. Siempre que te vayas a maquillar en lo que tú estás maquillando, te sugiero que te pongas un bálsamo labial, algún hidratante o algo así para que en lo que te maquillas tus labios se vayan hidratando. Y te veas con unos labios jugosos. Uy, tengo un tip buenísimo que les voy a estar contando en otro video. Voy a armar otro video con tips muy buenos. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos en donde te voy a contar muchos, pero muchos secretos. Bueno, yo tengo el microblading, como podrán ver. Lo único que hago es que con un poquito de sombra, estos son de Sephora, agarro un poquito de polvo y relleno los espacios. Este maquillaje es muy luminoso. Hay gente que no le gusta porque dicen que se ven como si estuvieran sudadas. Tengo estas sombras de MAC en este segundito. Voy a poner un poquito de iluminación aquí, acá. Tengo este tono que es más neutro y que no tiene brillo. Nunca le soples a tus brochas porque tiene muchas bacterias la boca, entonces solo sacudes así. Y ya. Me voy a poner un poquito de sombra así, mate, en el párpado móvil. Ahora les voy a enseñar mis sombras favoritas en todo el universo de Urban Decay. Se llama Hit esta paleta. A mí me encanta porque me encantan estos tonos así como otoñescos. Voy a utilizar este tono Low Blow. Bueno, como te dije en la descripción, te voy a estar dejando todo el maquillaje que utilice por si te interesa algún tono o algo así. Pero también lo que puedes hacer es que puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como soy yo, Diany. Y ahí puedes decirme, Oye, Diany, ¿qué tono era el que utilizaste? ¿Cuál era el remel? ¿Cuál era el blablabla? Lo que quieras puedes preguntarme, así que te invito a seguirme en mis redes sociales. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar aquí en la orinita y hacia arriba en el huesito del ojo, en la cuenca del ojo. Así se llama cuenca. Y voy difuminando hacia adentro. Y ahora con el dedo termino como que de difuminar. Bueno, ahora vamos con este lado. Y ahora con el mismo tono me voy a poner aquí en la parte de abajo. Como que lo uno así ya todo choco. Hemos llegado a la parte de las pestañas en donde te voy a empezar a revelar los secretos para lucir unas pestañas de impacto. Primero es clave. Rizarte las pestañas en tres pasos. Entonces así hasta les prestes el primero. Luego sueltas y en medio. Así hasta la punta. Para que no se vean como... Como partidas. Como truco. ¿Sabes? Como una L. O sea, no está bien. Ahí te va el segundo secreto. Agarras un poco de tu polvo compacto y con la ayuda de la esponjita te vas a poner polvo en las pestañas. Sí, polvo en las pestañas. Ahora, el otro tip es la máscara de pestañas perfecta. Primero que nada te voy a decir que yo tengo mucha, pero mucha experiencia en esto de las máscaras de pestañas. Porque cuando... Cuando era chiquita. Cuando estaba empezando a maquillar. Utilicé un rimel de agua. Y le hice... No me las podía enchinar. Me quedaron horribles. Así como te digo que no se veía hacer. Así truc, truc. Horribles, espantosas. Como tenía el rimel de agua. Empecé a llorar. Se me bajaron. Mi mamá y mi hermana estaban atacadas de risa. Nunca me olvidé de ningún momento. Estuvo muy divertido. Por lo tanto, te voy a decir que ya llevo como unos 15 años. 15 años de experiencia en esto de buscar la máscara de pestañas perfecta. Y continúo en la búsqueda. Siempre tengo etapas. Esta es una de mis etapas. Es... Priscila. La compré en una tienda más... En una tienda naturista. Naturista. Y este rimel. Máscara de pestañas. Siempre ha estado en mi vida. Es esta de... Prosa. Son... Wow. Bastante buenas. Yo la verdad no uso máscara de pestañas de marca. Porque todos los que he usado se me bajan. Excepto una que la verdad es que sí es bastante buena. Que bueno, ya estaré haciendo otro video. En donde les voy a estar enseñando las mejores marcas de máscaras de pestañas. Y que no se te bajan. Te quedan muy bonitas y luces. Eso no se impacta. Tip. Cuando abras tu rimel, no hagas esto. Yo siempre he visto a muchas chicas que hacen eso. Y no. Eso está muy mal. Porque le estás metiendo aire a tu rimel y se seca más rápido. Estos son los pasos. Abres. Y entonces lo giras así para que agarres pinturita. Ya sacas. Retiras el exceso. Y empiezas a maquillar. Nunca olvides ese tipo. Como vieron, yo utilizo dos máscaras de pestañas. Porque me parece que quedan mucho más notorias y bonitas y largas. Para aplicar el rimel así como en zigzag. Vamos con las de abajo. Voy a aplicar la segunda capa. Pero con esta otra máscara de pestañas. Bueno, entonces ahora paso a la segunda capa. La otra vez en Instagram me preguntaron qué rimel usaba y demás. Y ya les pasé. Y así me empezaron a preguntar. Es por eso que tomé la decisión de hacer este video para pasarles más tips. Yo la verdad es que me encanta compartir todos los tips que yo sepa. Me encanta compartírselos. Me fascina. Por eso yo creo que hago estos videos. Chequen la diferencia. Vaya que sí es diferencia, ¿eh? Luego hay días buenos y días malos de pestañas. No, no hay días. Es que no puedo necesitar acordarme de mi experiencia. De cuando hice mi drama. ¿Por qué no me quedaron bien las pestañas? Porque tenía varios de esos días malos. Bastante seguido. Le voy a preguntar a mi mamá a ver si se acuerdan. Es que no saben el drama o qué arme. Bueno. Ahora voy con el blush. Amo, amo, amo con toda mi alma. Amo el blush. Pero así. ¡Wow! Entonces vamos a aplicar. Yo uso este. La verdad es que todas las marcas me gustan. Está muy bonito. No, no les puedo mentir. Está muy bonito. Me encanta. Ahora con toquecitos. Porque este pinta mucho. Tip. Tip. Como esto. Este maquillaje es para la cámara. Si tú te ves así como que en la vida real. Ponte un poquito más de lo que te pondrías si fueras a salir a la calle. Porque obviamente en la cámara se ve mucho menos el maquillaje. Entonces tú ponte. Y aunque digas como. ¿Qué? ¿Parezco un payaso? No. Está bien. Tienes que parecer un payaso. Está bien que parezcas un payaso si vas a salir en una cámara. La técnica de sonreír. Y aplicar aquí. Tip. Yo lo que hago es que agarro un poquito de blush. Me levanto la punta de la nariz. Y listo. Ahora voy a utilizar iluminador. Tengo este MAC. Con el dedo chiquito. Lo voy a poner. En el lágrima. Voy a poner también aquí. Te veas como un glow. Como un brillo. Otro tip en la nariz. Y entonces esto se ve como respingado. Y te ves como muy. Buenos días. Como muy fresca. A mí me encanta este look. Pues resulta que eché a la lavadora una chamarra. En donde tenía mi labial favorito. Es mi labial favorito. Y vean lo que pasó. Estás en tu casa. Aprovecha. Ponte la piel. Siéntete muy bonita. No importa que no salgas. No por eso vas a estar todo el día en pijama. Y no. Y así es como quedó nuestro maquillaje. Me falta un tío. No te vayas. No te vayas. Me falta un tío. Además de que te desmaquilles todas las noches y te laves perfectamente la cara y te hagas una rutina excelente. A mí me ha funcionado muy bien. Desmaquillarme con aceite de coco. Eso ha fortalecido muchísimo mis pestañas. Agarras un poquito. Y se va deshaciendo en tu ojo, en tu rostro. Así que lo aplicas con ayuda del dedo anular. Y listo. Con una toallita retiras el exceso y después te lavas muy bien la cara porque si no te queda un poquito no aceitosa, pero lávate la cara. Ahora sí, ya que te di todos los tips y todos los secretos. Bueno, todos no son todos. Todavía faltan algunos, pero si los quieres saber, suscríbete a mi canal para que veas mis próximos videos en donde estaré revelando muchos más secretos de maquillaje. Recuerda darle like a este video y coméntame aquí abajo si es que te gustaría que hiciera algún otro tutorial de maquillaje. O lo que sea, coméntamelo aquí abajo. Puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como soy Yudian y van a estar apareciendo por aquí. Gracias por maquillarte conmigo, gracias por acompañarme. ¿Qué esperas? Suscríbete. Todavía faltan muchos videos. Activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video y no te pierdas los próximos tips que voy a estar dando. Y nos vemos en el próximo video. Bye.